En Santiago del Estero, en lo que va del año, van nueve mujeres muertas en situación de gestación en el hospital regional. Entonces es un tema que se cobra la vida de las mujeres. Para poder hablar de aborto es necesario que podamos hablar de la gran cantidad de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos que tenemos vigentes en las legislaciones nacionales y que no se cumplen. Un claro ejemplo de eso es la Ley de Educación Sexual Integral, que propone educación en torno a este tema en todos los ámbitos. Y esto no sucede así, muchas veces queda supeditado a la voluntad de docentes que tienen compromiso con el tema, pero a nivel general esto no se cumple. Otra cuestión es el Programa de Salud Sexual y Progresión Responsables. Abona o propone una concepción de autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, sobre todo de las mujeres, pero los varones también. Y establece una obligatoriedad en cualquier centro de salud público, CAPS, UPAS, hospital, y poder contar con todos los métodos anticonceptivos para que las personas puedan elegir cuál es el método que más le conviene. Hay dos causales por las cuales el aborto es legal en nuestro país. Una de las causales es violaciones, sin importar cuál es la situación de salud mental de la mujer que ha sido abusada. Y otra es la causal salud entendida de manera integral. Entonces este protocolo tampoco se cumple. Nosotras desde las organizaciones sociales receptamos casos de mujeres que necesitan interrupción de sus embarazos y tratamos de que a partir del programa de salud sexual estas compañeras puedan llegar a los centros de salud y practicarse las interrupciones que les corresponden por ley. Para hablar de aborto tenemos que poder conocer cuáles son las leyes vigentes y entender que quienes estamos a favor de la despenalización o la legalización del aborto también estamos a favor de la vida de las mujeres.